Amor y sentimiento Oh no, no le mientas Decir que soy tu amiga Es una forma de tus mentiras No tienes corazón Amor de tres Es una mala relación Yo jamás salí con ella Si ella ni yo Este no te perdonamos Amor de tres No sirve para el corazón Solamente fue tu amigo Vente de aquí Que solo es mejor que a tu lado Tienes que cuidarte De las malas lenguas Te llena la cabeza comentando mal de mi Yo no soy culpable Yo no quise enamorarla Menos engañarla ocultándole de ti Mejor no digas palabras Te vas terminando Te vas Ella no tiene la culpa Cación, tus engaños Igual Si pensase Salir con dos mujeres Que te llenan de placeres Que te llenan de placeres Te equivoco en tu corazón Amor de tres Es una mala relación Si tú me dejas yo me muero Ni ella ni yo Esta no te perdonamos Amor de tres No sirve para el corazón Lo que te cuentan son mentiras Vente de aquí Que solo es mejor que a tu lado Imperio Recurdo Recurdo Gracias por ver el video.